En otra información, el presidente municipal de Chiquenaguapa, licenciado Lorenzo Rivera Navas, dio el banderazo de inicio de obra que contempla la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Argentina, que beneficiará directamente a usuarios del auditorio, el panteón de la localidad y también arenas deportivas cercanas, esto en la comunidad de Rinconada. Un gusto estar aquí en Rinconada, nuevamente hoy en esta visita también trabajando y dando resultados como platicamos hace algunos meses. Hoy damos inicio a una importante obra de pavimentación que estoy seguro beneficiará a la mayoría de habitantes aquí en Rinconada. Y platicando hace un rato con algunas personas que me decían, hace falta todavía más cosas, por supuesto, que estaremos trabajando para ir avanzando en otras necesidades, en otras prioridades, pero hoy me da mucho gusto nuevamente estar aquí y empezar con este trabajo. Saludar a saludar a todos los habitantes, al comité de obra, a los alumnos que hoy nos hacen favor de acompañarnos, a los directores, a todas las autoridades también aquí de Rinconada. Saludo al presidente auxiliar, a don Cándido Carrasco, gracias por recibirnos aquí en Rinconada. Decirles que las comunicaciones, las carreteras son muy importantes para el desarrollo educativo, para el desarrollo económico, para el comercio, para temas de seguridad y por eso vamos a seguir impulsando mejores caminos, mejores calles, mejores servicios públicos. Rinconada es una importante junta auxiliar que requiere atención y estaremos en los próximos meses, en los próximos días, pues también avanzando en otras prioridades. Pedirles que hagamos equipo. Como ayuntamiento no podemos avanzar solos, necesitamos también la participación de las escuelas, de los directores, de los alumnos, de los habitantes, porque con su participación podemos hacer más, podemos también organizarnos para dar los resultados que todos esperamos, tener un mejor municipio, una mejor junta auxiliar. Y bueno, pues en coordinación también con las autoridades, con nuestros presidentes auxiliares, con nuestros jueces de paz, con nuestros auxiliares de salud, con todas las instancias, también el gobierno estatal y federal, seguiremos tocando puertas para que siga habiendo desarrollo en Chignahuapan. Que esta obra sea para el bien y el desarrollo de Rinconada. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias.